Hemos jugado un mal primer tiempo, bastante descentrado, menos un jugador, que no ha estado descentrado. Y luego ya en el segundo tiempo ha estado en la línea normal nuestra, digamos, con aciertos y con fallos, pero con buenas ganas y buena concentración. Entonces este jugador es Omic, que ha jugado muy bien también en el primer tiempo, cuando el equipo estaba jugando mal. Y lógicamente estoy contento con su rendimiento, pero espero que continúe en esa línea, porque ya vemos que la irregularidad es una de las características que se suele tener, que algunos jugadores entran en baches. Luego, por otra parte, este equipo le ha perjudicado que no haya venido Jelaval, porque es un equipo que se ha reforzado muy bien en relación a la primera vuelta, donde no tenían ni a Dossier ni a Lofton. Y entonces supongo yo que con Jelaval es por lo que están consiguiendo tener un buen rendimiento en la liga francesa, donde van segundos. A partir de que llegó Dossier y Lofton, el equipo ha cambiado mucho. Ya digo, él les ha perjudicado el que no haya estado Jelaval. Pero a lo que nosotros respecta, me quedo con el segundo tiempo, no con el primero. Aito dijo que en la primera vez que solo un jugador estaba enfocado en el juego, Alen Omic, y en la segunda vez que fue un jugador normal, con errores y buenas acciones con Gran Canaria. Aito dijo que uno de los líderes del juego es la ausencia de Jelaval. Él no jugó porque Le Mans, entre el primer jugador y este jugador, él cree que Dossier y Lofton es una gran adquisición para Le Mans. Ellos jugaron muy bien y la ausencia de Jelaval es la manera que para el juego puede cambiar algo. Aito, el rival siempre juega, pero ¿a qué crees que se debe que en ciertos partidos el equipo le cueste tanto, que desconecte un poco? Parece que desconecta un poco. Bueno, es muy difícil. Es muy difícil estar siempre bien. Hay algunos jugadores que son capaces de estar muy bien en un momento determinado y luego no. Y luego pues también hay que tener en cuenta que el equilibrio nosotros lo conseguíamos mejor cuando podíamos jugar con Kyle también, que era nuestro máximo encestador. Y entonces pues eso puede pesar a otros jugadores. Es decir, pues ahora no está Kyle y tengo que sacar yo las casas desde el fuego. Y entonces pues psicológicamente no es tan fácil, ¿no? Y bueno, seguiremos trabajando en intentar tener siempre un buen equilibrio y con acierto o sin acierto estar concentrados, que es lo que digo que hemos hecho el segundo tiempo, pero muy poco el primero. ¿Vale? Muchas gracias. Paco, ¿sigue sin entrar?